Bueno, bienvenidos amigos a una edición nueva de El Repaso. Lo que hacemos en este programa es volver sobre textos, versículos, palabras del evangelio del domingo pasado, porque estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene que dar fruto en nosotros, no es una palabra estéril, no es una palabra que se dice porque sí. Y una manera de volver a esa palabra, que por supuesto queremos captarla en su belleza original, es decir, en el texto griego, una manera de volver es a través de melodías, a través de música sencilla, que si haces el ejercicio verás que no es tan difícil de cantar y que ayuda a que uno se enamore, se enamore del texto, lo digo por experiencia propia. Bueno, pero pidamos en primer lugar el auxilio del Espíritu Santo, que es el que tiene que presidir este programa y es el que tiene que presidir nuestra vida cristiana. Lo pedimos, el don del Espíritu, con las palabras que Cristo nos enseñó, camino y modelo de toda oración. Vamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ese texto que nos está esperando. Un texto que es tomado del evangelio pasado. ¿Te acuerdas lo que sucede allí? Cristo sube con algunos de sus discípulos, sube a una montaña, se transfigura, aparecen Moisés y Elías, hay una nube, la voz del Padre, luego el silencio de los discípulos que estuvieron ahí, en parte por sentirse rebasados, rebasados de lo que acaban de presenciar y en parte también porque no sabrían explicarlo tampoco. Bueno, vamos con la melodía propia de Lucas 9.35 y suena así. Suena así. Ese es nuestro versículo. De hecho, es la segunda parte de este versículo 35 en el capítulo noveno de Lucas, que es donde encontramos la hermosura de la transfiguración del Señor. Vuelve a escucharlo. ¡Ánimo! No, 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 no. ¡Au tú acúete! Bueno, hay varios diptongos aquí, ¿no? Por ejemplo, esta, fíjate esta palabra, que es con alfa ypsilon, ahí tienes au tú, ¿cierto? Au tú, y este o ypsilon, omicron ypsilon, se pronuncia u. Por lo tanto, esta otra, este otro diptongo también se pronuncia u. Acúete, acúete, de ahí viene la acústica, pero no nos adelantemos a la traducción, vamos primero con la transliteración, y suena así. Ahí tienes en morfemas y fonemas de nuestra lengua castellana lo mismo que estábamos cantando antes. Solo ten presente que este sonido, esta y griega, es como la y, ¿cierto? Como la y francesa, es decir, como una combinación entre los sonidos de la y y la u. O dos es, sin otro día, es muy muy. Hueclelec menos autoe a cuy, de ahí. Hueclelec menos autoe a cuy, de ahí. Hueclelec menos autoe a cuy, de ahí. Hueclelec menos autoe a Te doy una pista. Estas son las palabras que en la nube escucharon los discípulos. O sea que son palabras pronunciadas por Dios nuestro Padre. Por Dios nuestro Padre. Este de aquí pues es el verbo ser o estar. Uyos es una palabra difícil de pronunciar para nosotros. Es la palabra que significa hijo. Hijo. Entonces este es Uyosmu. Este es el hijo de mí. Este es mi hijo. Y le da esta característica. Uyos. Jo eclelegmenos. Eso suena como elegido. Elegir. Y de hecho pues ese es el verbo propio de elegir. Eclegomai. Eclegomai significa elegir. Escoger. Entonces este es mi hijo. El escogido. Autu acuete. Escuchad. ¿Cierto? De acuete viene la acústica. Acústica. Entonces eso es de escuchar. Entonces escuchadle. Escuchad a él. Autu. Es el precioso mensaje de Dios Padre. Mi hijo. Este es el escogido. Este es el Cristo. Este es el Mesías. Este es mi palabra. Este es la imagen visible de mí que soy invisible. Parece decirnos el Padre Celestial. Escuchad. Esa es la vida cristiana. Ser auténticos discípulos auténticos. Escuchas de Cristo. Bueno, vamos con una última vez con esta melodía. ¿Verdad? Chau, dos es din ho, ho, hú, y oz mu, ho, eclelegmenos autu ecuete. Chau, dos es din ho, hú, y oz mu, ho, eclelegmenos autu ecuete. Pues que quede esa lección para nosotros, escuchar a Cristo el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy Fray Nelson Medina y, si Dios permite, nos vemos la semana entrante con otra edición del Repaso. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.